La suma del precio de las cuotas de la medicina prepaga es una de las cosas que más preocupa en las familias en el momento de definir cómo se reparten los ingresos para poder afrontar cada uno de los compromisos, entre otros por supuesto. Pero el tema de las prepagas preocupa mucho porque el gobierno produjo en principio una decisión de liberar el mercado y que fuera el mercado el que fijara las cuotas. Pero ahora la situación ante las subas es tan intensa que parece que cambia de alguna manera la política. O no, esto lo vamos a ver. Leandro, vos estás manejando este tema que, insisto, genera muchos dolores de la cabeza para los presupuestos familiares. Por supuesto. De hecho, Silvina, hay una ola de amparos en tribunales en todo el país, justamente de afiliados a prepagas que no pueden hacer frente al aumento de las cuotas, aumentos que desde enero hasta abril superaban el 150%, muy por encima de la inflación, y que paradójicamente o no, son aumentos muy similares entre las cinco empresas más grandes del sector. Se han conseguido muchos amparos en tribunales, hay muchas acciones colectivas contra las prepagas, y también el gobierno empezó a moverse. Luego de aquel tuit que aquí en el canal te mostramos de Luis Caputo, diciendo que las prepagas le habían declarado la guerra a la clase media, la Superintendencia de Salud está elaborando un informe que va a elevar a la Comisión Nacional de Defensa del Consumidor, evaluando a ver si hubo colusión entre las cinco empresas más grandes de medicina prepaga, justamente tomando una declaración periodística pública que hizo Claudio Velocopit, presidente de Swiss Medical, en enero, diciendo que se iba a reunir con otros empresarios del sector para discutir de cuánto tenía que ser el aumento. Tras esa declaración pública hubo una denuncia de Hernán Reyes, legislador porteño de la coalición cívica, y Maximiliano Ferraro del mismo partido, justamente denunciando la cartelización de las empresas y la colusión. ¿Qué significa esto? Que se sientan en una mesa los empresarios del sector para acordar el mismo aumento, y que no haya competencia, y que los usuarios queden presos justamente de esa cartelización. Bueno, el gobierno está empezando a elaborar un informe de la Superintendencia de Salud, que se va a girar a competencia, a defensa de la competencia, y ahí se va a determinar si efectivamente hubo una colusión, una cartelización, y en todo caso decidir cuál es la pena que van a tener estas empresas. Claro, porque todos estamos pendientes de ver si va a haber algún cambio en lo que implica el costo de la contratación del servicio, mantenerlo, bajarse, pasar a otro plan. ¿Qué es lo que puede surgir de aquí? Una decisión de decir, se frena el aumento de las prepagas, cosa que parece poco probable con la mirada económica que tiene este gobierno, o tal vez puede implementar penas. Sí, solo se ha frenado el aumento para aquellas personas que presentaban amparos, ¿no es cierto? Los que no presentaban amparos quedaron fuera de eso y tienen que afrontar los aumentos. Pero puede haber penas y también puede haber compensaciones si el Estado decide ir a fondo con este tema. Es una decisión en definitiva política. Recordemos que es un gobierno que ha desregulado muchos sectores de la economía, ha liberado precios y ahora se está quejando de los precios de solo un sector, que es lo de las empresas de medicina prepaga. Aquí en el canal de la ciudad hemos elaborado un informe con información propia sobre cómo podrían ser esas penas y esas compensaciones, y te las vamos a mostrar en dos placas. Justamente, si hay un acuerdo y una resolución no conflictiva, ¿qué significa esto? Que Defensa de la Competencia y las empresas del sector llegan a un acuerdo, va a haber una compensación que van a pagar las empresas, más una multa que le va a fijar Defensa de la Competencia. Ahora, si no hay un acuerdo y la resolución es conflictiva, podrían llegar a pagar, si son condenadas, si son encontradas culpables las empresas del sector, hasta 100 millones de dólares o el doble del perjuicio económico que ocasionaron. Al mismo tiempo van a tener que pagarle una compensación a los afiliados. Es decir, las empresas de medicina prepaga tienen un doble frente ahora, un frente judicial, donde tienen que contestar los amparos a los afiliados, y un frente administrativo, que es en la Comisión de Defensa de la Competencia, donde el gobierno le está haciendo este sumario y va a determinar si le fija multas o si fija compensaciones para los afiliados. Leandro, otro tema. ¿Y cura? Maar... Así que... Lo que hayan más... Es así.